chicos ya vi scooby la nueva película del clásico animado que hasta hoy en día podemos apreciar en series e incluso las películas que a veces sacan en 2d de este personaje muy querido por muchos bueno en 2020 ya crearon una en 3d pero con otro universo con el de hannah barbera donde unen más personajes y los verán en esta película scooby es muy entretenida y su historia es muy veloz ya que como vemos en las caricaturas es lo mismo tienen los mismos sonidos de las caricaturas podemos apreciar una que otra referencia que vemos en las caricaturas es divertida entretenida especial para la familia y en 3d está bien trabajado ya que siendo de warner bro tiene un buen trabajo hecho lo que es animación colores escenarios bien excelentes lo que le faltó esta película es el misterio la película es entretenida como dije pero se centra mucho más en lo que es el heroísmo los superhéroes ya que agregaron un personaje heroico olvidaron el misterio al principio la película tenemos el misterio ese mismo que salió del trailer los niños y en la halloween y resolviendo un misterio en una casa del terror es el único misterio que veo ahí el único caso que resuelven más adelante vemos la típica intro que vemos en las caricaturas escudo faltó mucho más misterio que es lo que destacaba escudo por otro lado el enfoque la película está bien lo que se enfoca a la película es en la amistad la verdadera amistad en toda la película la vemos desde el inicio hasta el final así que eso está bien trabajado por ahora no sé si habrá una secuela o una segunda entrega de esta película me quedé hasta los créditos para ver pero vi una imagen que me puede decir algo de una entrega de un personaje del villano de esta película en el final no mandaron a la cárcel como típico de todos los villanos descuido y se escapa por lo que dice en una noticia pero no muestra una escena post crédito de que habrá una segunda espero que haga más porque con el nuevo universo de hannah valvera se van a venir más secuelas o películas así que estar atentos a eso suscríbete al canal para tener más información esto es animación